Buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, Zorro República, queridos amigos míos. Hoy os voy a hablar de lo que he visto yo en esto de YouTube, la verdad. Vamos a ver de que, ahora bien, Donald Trump no quiere ponerse el tapabocas, aunque le está aconsejando a los médicos y todos los demás, para no evitar contagios. Y para que dé buen ejemplo a la gente, y que sus seguidores también se lo pongan. Bueno, ha vuelto el repunte de virus en Estados Unidos, desgraciadamente. Pero hay buenas noticias para Donald Trump, parece ser que ha bajado el paro en Estados Unidos. Vamos a ver cómo está el ciclo de virus. Yo apuesto que el virus acabará en septiembre, desgraciadamente, porque no va a poder, el virus no puede aguantar tanto rato más. Vamos a ver lo que nos pasará. Ahora bien, en España, ahora mismo hay dos elecciones, las vascas y las gallegas. Yo estoy en el País Vasco. Los que estéis en Galicia, vamos a ver los que si me oíéis por YouTube, claro. Parece que estas elecciones se están habiendo, de que las ha puesto orgullo. Bueno, porque ya sabemos que va a haber una futura crisis económica, que por lo que está, lo del coronavirus. Ahora bien, parece que Donald Trump, parece que ha vuelto un repunte de virus o algo así. Puede volver a llegar a España ese repunte de virus, o sea, pero no creo que vaya a haber un repunte de virus hasta noviembre o diciembre, porque parece ser que el otoño, han dicho, el pronóstico de tiempo va a ser un otoño muy cálido. Que no creo que vaya a haber, puede ser que igual habrá en noviembre. El frío llega el invierno y empieza a haber a finales del noviembre, yo creo. Yo creo que este hombre va a ganar, me parece a mí. Igual me equivoco, pero va a ganar, yo creo, Donald Trump. Además, querían aumentar su popularidad y ahora mismo necesita ganar la carrera espacial. A ver si pone al este, al hombre, a la Estación Espacial de la Luna, si va a hacerlo, claro. Desgraciadamente yo veo que este hombre se ha derrocado, yo me parece a mí, pero por la fuerza. Y yo creo que va a querer hacer locuras increíbles. Por lo menos tenemos un poco de suerte, tenemos suerte los americanos, de que no tienen mayoría en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Si viola la Constitución o la democracia en Estados Unidos, puede ser sustituido. Míralo, tenemos una cosa bastante lógica. Yo creo que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser una mujer. Me parece a mí que si los Simpson aciertan, parece que no nos han equivocado, yo creo que va a ser una mujer. Yo apuesto que puede ser la hija de los Clinton, pero no sé si es verdad. Porque más adelante, la madre se hizo parecida a la gira de Clinton, pero bueno. Esto es mi pronóstico con lo que estoy diciendo. Igual me equivoco, pero bueno. Esto de Donald Trump no es un peligro para el mundo. Es un peligro para su propio país, por eso están habiendo... Ah bien, las protestas en Estados Unidos se están acabando del asesinato de los negros. Están bajando, parece que he visto que cada vez baja los asesinatos. Ya sabía muy bien que esto no iba a durar mucho y desgraciadamente, yo ya dije... Ahora bien, ahora en España, parece que el Partido Socialista no quiere delogar la reforma laboral. Bastante bonito que era para merecerlo. Desgraciadamente. Vamos a ver lo que va a pasar, pero os digo que este gobierno de coalición no va a durar más allá de cuatro años. Y tengo la verdad mente que romperán tarde o pronto. Pero van a romper. Si Manuel Cipras tiene razón, claro. A verlo.